Música Juventud, vida, luz y oración en Cristo. La familia Azul, fundada en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, invita a todos los jóvenes a vivir una Semana Santa dedicada al servicio. El Movimiento Juvenil Parroquial Júbilo invita a los jóvenes entre 13 y 25 años a vivir una experiencia en Cristo Jesús. La invitación que tenemos para los jóvenes en esta Semana Santa es acompañarnos a vivir una Semana Santa diferente, Semana Santa llena de alegría, de gozo, de juventud, de servicio, de entrega, de comunidad, una Semana Santa donde ellos van a ser parte activa de una iglesia joven. La familia Azul, fundada por el sacerdote William Villegas y Wapner Godoy, lleva 20 años de servicio en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio Las Américas. De allí han salido jóvenes formados con valores enfocados en el servicio al prójimo. Bueno, Júbilo es un movimiento juvenil parroquial que nos pertenecemos a la parroquia del Perpetuo Socorro. Nos reunimos todos los sábados a las 5 de la tarde, significamos juventud, vida, luz y oración en Cristo. Ya cumplimos 21 años, próximamente este 14 de octubre, nos dedicamos a trabajar por los jóvenes. Somos jóvenes que queremos rescatar a otros, llevar un mensaje de vida, de esperanza, de amor, de servicio y de un Cristo vivo a tantas personas que nos pueda escuchar. Jóvenes enamorados de Cristo que trabajan día a día por la juventud, chicos que buscan una experiencia personal con Dios. Yo diría que es una manera grandiosa y asombrosa, porque llegas de pronto sin conocer mucho de Cristo y creyendo que Cristo está muerto o es un Cristo que está aburrido y llegas a una parte donde te impacta con la alegría, con el gozo, con la esperanza de verlo de nuevo, con esa resurrección siempre y cada uno de los domingos de manera propia, como la juventud que nosotros tenemos y radiamos. Todos los jóvenes quedan cordialmente invitados a vivir un tiempo de conversión y sumir la Semana Santa de manera personal y dedicada al servicio. Recuerden, el que no vive para servir, no sirve para vivir.